y a todos nos interesa conocimiento sobre las complicaciones de la tiroides, dietas para el sistema hormonal y hasta remedios naturales como para la fimomialgia y las diabetes. Por esto, a partir de hoy tendremos un nuevo segmento de motivación y coaching de salud todos los lunes. Le damos la bienvenida a Tere Beer, experta en estos asuntos y quien nos estará acompañando semanalmente aquí en Noti 6 360. Bienvenida a Tere Beer. Un placer. Aquí a Noti 6 y para mí es un honor tenerte porque he visto muchas de tus charlas y nos han llenado a mucha gente, ese espíritu y esa motivación que tanto necesita el mundo para sanar nuestra mente. Y tengo que hacerte una introducción porque Tere Beer es ingeniera industrial y es graduada como coach de salud del Instituto Integrado de Nutrición, certificada como coach de salud también por la Asociación Internacional de Coach de Salud, certificada como sanadora pragmática, que ayuda a restaurar, es una pseudociencia, ¿verdad? Que ayuda a restaurar la salud física, emocional, mental y espiritual y certificada como maestra en Brave Gym. Así mismo es. Y también es autora del libro Todo lo malo es bueno y tu evolución hacia una vida armoniosa. Llevas más de 15 años desarrollando también destrezas, en mis notas tengo, en diferentes modalidades, entre ellas hipnosis y kinesiología. Y es fiel creyente de una filosofía bien bonita que se llama You Can Heal Your Life, de Luis Hey, que quiere decir, tú puedes sanar tu vida. Así mismo. Así mismo es. Y a través de los años y del trabajo y la familia, uno va viendo la manera en que se puede complicar la vida. Y una cosa te va llevando a la otra. A mí, en el caso mío, me llevo a estudiar sobre nutrición, sobre diferentes técnicas para sentirme mejor, para sentirme más alegre conmigo y con las personas que estaban a mi alrededor. Llegó el punto donde ya encontré una pasión, donde me interesa tanto el poder ayudar a otras personas a sentir lo mismo que yo pude encontrar. Y eso es lo mismo que vamos a hacer aquí, ayudar a esas personas a sanar en todos los sentidos, ¿verdad? Y qué temas podemos hablar a partir del próximo lunes, Tere? Mira, vamos a estar hablando sobre las dietas. Tantas personas están buscando rebajar o sentirse más alegres con su aspecto físico. Y es como que empezamos y no podemos terminar. Y siempre hay algo que nos impide. Que nos impide. Y entonces vamos a hablar de todas estas diferentes dietas, cuáles son las ventajas, las desventajas, cómo tú encontrar cuál es la mejor para ti. También vamos a hablar de remedios naturales, vamos a hablar del estrés. Hoy en día se habla mucho del estrés, hay diferentes tipos de estrés. Hay emocional, mental, físico, hasta de circunstancias. Entonces vamos a hablar cuáles son las diferencias de todos esos tipos de estrés y cómo uno puede identificarlo y qué hacer al respecto. Porque todos al final del día queremos tener una vida más alegre, más saludable. Amigos televidentes, y ella tiene también muchos ejercicios para liberarnos. Y eso es lo más importante que vamos a traerle a ustedes, amigos televidentes, para que puedan ayudarse consigo mismos y más en horas de la mañana, ¿verdad? Así mismo. Mira, son rituales bien cortos que uno puede incorporar al diario vivir, lo mismo por la mañana, un ratito por la noche, un minuto, dos minutos, que no te toma tanto tiempo. Y poco a poco, ese es un gran punto, cuando uno empieza, un cambio a la vez, un pequeño cambio a la vez. Ya en vez de ser un castigo o un sacrificio, se convierte en una costumbre. Y lo que estamos buscando es eso, cambiar pequeñas costumbres de manera de que de momento ya no te das cuenta. Como te bañas todos los días, te lavas los dientes todos los días, te peinas. De la misma manera, puedes incorporar pequeñas cositas que van a hacer que tu vida sea más saludable y más alegre. También vamos a hablar de la depresión, de la artritis, del corazón, de las enfermedades del cáncer, ¿verdad? Que tanto nos están combatiendo. Mira, hoy en día, la mayor parte de las enfermedades crónicas, que es la inflamación, la artritis, condiciones del corazón, cáncer, diabetes, obesidad, son enfermedades o condiciones causadas por el hombre. Si estamos pendientes y aprendemos de estas diferentes técnicas que podemos incorporar, podemos encontrar un cuerpo más saludable. Y eso es lo que estamos buscando. Si yo sé la información, puedo hacer algo al respecto. Pero si de la desconozco, pues entonces no estoy consciente de que puedo hacer algo para mejorarme. Pues gracias, Tere. Te vemos el lunes próximo con todas estas informaciones que van a ser de gran valor para todos nuestros televidentes, especialmente mental, física, emocional y espiritual. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Continuamos con Miguel Ramos y el informe del tránsito.